Ya está, ¿no? Bueno, acabo de entrar ¿Qué nivel mi compu va? Entré más rápido, Maj ¿Cómo que no el cito? Va, Lora Vos el compu ya no entró ¿Qué te le está cargando? Le está echando cargón a su compu todavía Ay, hijo puche, ya vino Ahí viene, Lola Vos, eh Muchachos, ustedes Vos eras el que estaba cuando decían que El ¿Cómo es que se llamaba eso? El pisao ese los flanqueaba ¿Quién, bro? ¿El flaco? Creo que sí era el flaco y el fere que Estaban a decir que los flanqueaba Ah, en Valorant ¿Simón? Ah, pero un maje que le llegaba así a la nada Sí, pero Te les voy a decir qué es lo que él hacía Ya lo descubrí De casualidad no les ponía un humo en medio En su zona de visión No Ahí por jardín Yo no sé, yo no estudiaba Yo estaba del otro lado Solo sabía que aquellos los hacían shit Vos, con ese maje Sí Sí Solo cuando miraba Si una vez que yo rote rápido Como dije, ese maje les va a salir Yo rote rápido El maje estaba en nuestro sponsor Y solo llegué yo Wey En la mocha Mira, pues es que ahí hay dos trucos Puede hacer un truco con la morra esta que pone Que vos tenías, que era sanadora Que pone los muros Ah Puede poner uno Puede poner uno hasta arriba del techo Y con eso él puede usar la Su mini teletransportación O lo otro que creo que les hacía Es que ponía el humo cabal en jardín En su zona de visión Se pegaba a la esquina Teletransportaba ahí Como ahí nadie estaba cubriendo Los dos estaban cubriendo en sitio Entonces ahí entraba el vato Ya estoy en balda Qué bueno Qué bueno Me voy a chingar mi pan con jamón Tengo calor Voy a poner mi ventilorcito Ventilor ¿Al fin dónde lo cumpliste? Me lo regalaron En el guardo En el guardo En el guardo venden Vos pero En general Estoy contento de que el fan haya subido de rango Ya, ya Es que cross carry Esa es la estrategia De los shooters Tienes que dejar de jugar Un rato De ahí volver a jugar Puch Pute Ya se fue el flaco Madreca Voy a empezar a invitarles Ahí me voy a la otra A mí las dos me llegaron Al peor de que Así no me doliamos un caso ¿Dónde está el El pato este? ¿A quién no ha entrado? ¿Vas a entrar vos? ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar? ¿Vas a estar viendo skins aquí? El Puedo tener este agregador flaco Porque mi no me acepto LOL ¿Por qué será? ¿Pero en qué? En LOL Ah pues sí Ahí en el En el guardo Si te vas un poquito Al fondo Encontrar los furgones Robados de Intel Laf Ya En fin Paja No me son paja Pero si un cuate Me dijo que Ahí por el guardo No sé dónde Hay una tienda Donde venden Te venden así Laptop Modernas Te las dan Hiper Hiper Baratas Porque son Furgones robados LOL Si imagino que Si vos tenés Sus conectes Y gente que sabe Sobre esas cosas Este Aceptarlo vos Gankeo basuras No lo tengo No sé si tengo Regado En esta cuenta En él Vos tenés al flaco O anda jugando No El flaco no lo tengo Yo lo tengo Pero estás conectado ¿Cuál te sabía? Donde estaban Había una tienda No me recuerda Bueno Pero me dijo Que ahí compré Un disco de oro Como en Dos y algo Me costaba Como 800 No sé Cagado Pero Si tenés buenos conectes Concedís Laptops Hiper baratas Si Pero así Con sangre Vavos Pero Pero buena Dice Si Se ha activado Tu micrófono In game ¿Quién lo tiene activado? El Desactivarlo vos ¿Por qué no escucho A nadie? ¿Tú? No sé Si habías configurado Eso O sea Para no escuchar Los demás Los demás Deba Sin O sea O sea Como después de que Basta Pfff 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 Bueno Voy a usar el negro piba Calma, yo me encargo Ah me la bajaron mas H Ah si te bajaron No es la de pelo blanco? La que usas No La sanadora me llevó Pero No No Es que esta solo tiene una suma Que error Que eligió el Al men de los sumus No se como llevar a este gato Yo eligio el señor ese Por eso osea Ese me da el de los sumus Me da el de los sumus Ese es el de los sumus El de los sumus Ese es el de los sumus Sumus y molos Sumus y molos Un rayo culero Que asco Quitarle casaca Me estaba tomando la luz Me ponen en juego Otro campo La misma mierda Y cuando vi Se traba la fuente Y yo Más balas Se vuelve a trabar la fuente Y yo WTF Vos porque me dijiste que esta otra banda Y me habia elevado Entonces Apare la fuente Puse la banda Y cuando la encendi Le abri la La tapaderita magia Y la grafica Pues ahora estaban hirviendo A tope por el calor del sol A la madre que asco Yo pensé que no tienes problema ahí en eso Porque Osea Nunca te habia pasado Porque yo pensé Yo pensé capaz te llegue humedado Sol o algo Pero como nunca me dijiste nada O ya no puedo comprar Veo un enemigo Ahí esta el spike O algo asi Les llega el humo Enemigo a la vista Vamos a caer aquí Vamos a caer aquí Vamos a caer aquí Están en el portal Ah Las sombras Queda un enemigo Queda un enemigo Impecable Murieron bajo nuestras suelas Que no te apaguen Fenix Que no te apaguen Fenix Puse el ventilador de la grafica Y el procesador a tope Y ahi si GG ya no le pasa nada Ah y no compres Q Yo siempre les pongo una curva de Al menos a mi grafica Le tengo un De modificar la curva de ventilacion Para que si me llega a subir a 55 grados Empieza al 100% El ventilador Oh Yo lo siento muy Muy poco pero bueno suena bien Imagen si yo no dejo que suda De 60 esa onda Cuando ando por los juegos esa onda Y va asi al 100% Máximo que me ha dado es 62% Yo miro vano Bueno es igual El ventilador que compre en el Zalaf Tira a ver Ah si 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 Estaba entiendo No vi la temperatura Cuidado Estaba entiendo No No Vienen B Vienen B Cuatro Al menos cuatro B Una buena Tick Traps Queda un enemigo Queda un enemigo Llamas tres No Se ponía que construyeron Vos en el Yo no sé si le falta ventilacion A mi compo Que pedo Pero Algunas veces mi grafica Cuando estoy jugando World of Warcraft No es que Cuando estoy jugando World Wars Wars, empiezas a... El ventilador va como a... Pero hace como que a jalones de ventilación... O sea, jalones de evolución... Ah, hace el... Está el ventilador soplando Ind usti, la gráfica está como a... 60 o 70 gradas... Puma'as, digo, o sea, dónde se va a caer... 70 gradas!.. Si miro el portal... No sé, ah, los nombres parecen así como que si fueran bots, vavs. Bueno, yo me mataron, vav. Mira, Diomedes Díaz, Martín Elías, Patricia Teguerán. Qué pedo, es como si fueran bots. Hasta los son políticos. Bueno, esas escopetas no hacen nada. Como Alejandro y a Matei, mamás. Bueno, tal vez dos. Solo queda un jugador. Te mató para... Baja confirmada. Te mamates. Me estoy impacientando. ¡Vamos! Es raro que llegue a 60 grados. Siempre se mantiene 50 grados jugando. Igual y más aquí que no hay ventana. O sea, yo a mi compu solo le tengo los dos ventiladores que lo gama y ahí está. O creo que es uno. No, son dos, va. Es que si tu compas y le faltan ventiladores, pues... Poses espacio en el case. Y... Poses en la motherboard. O sea, ahí poco ves lo que es, pero... Mirad, ya prende. Pero... Voy a ver qué case le compro. Aquí hay uno en ventana. Te tengo larga. Me dices si se te pasa. Tiene utilidad en... Nos tiró esa mamá a pasar donde está. Nos tiró esa mamá a pasar donde está. Yo voy de regreso. Es que... Vamos a escuchar miedo. Aquí sí se me entran. Está muy rechindada. Ahí les llego del otro lado. Les llego del otro lado. Hay uno en ventana. Veo a mi enemigo. Enemigo derivado. Acá vamos. Ventana, ventana, ventana. Tened cuidado. Voy a quitar y piquear. Voy a quitar y piquear. Voy a quitar y piquear. Enemigo a la vista. Te viene del otro lado. No hay nada. Enemigo a la vista. Ah, shit. Es el lado derecho de la ventana. Alguien sabe tirar de ahí. Yo tengo este lado. Están miren ventana. Ahí está en ventana. Queda aún un enemigo. Cuidado. No, no te mato. No, pero no me dejo ver dónde está. Bienvenidos al invierno. Quedan 30 segundos. No hay cargas. Roto, roto, roto. Pero aquí están las vayas. No. Ah, buen. No puedo derrotar, ¿no? Ahí me voy por donde? Hasta aquí. Wtf. Tendría que ser por aquí, pero... Sí, hijo, le dale. Nada. Solucionado. Vamos a ver la precisión. ¿Así? Admirable. ¡Vamos, Krisa! Gracias. No sé por qué podemos hacer el tóxico. No sé por qué podemos hacer el tóxico. Gracias. Lo que parece es que... Aquí siempre puedes tirarle caca porque son latinos. Bueno, sí. Es más gracioso. Ey. ¿Tú eres latino? Pfff. Mala que hace. Me encanta. ¡Pfff. ¡Pfff! ¡Pfff! ¿Pfff? ¡Pfff! ¿Pfff! ¿Pfff? ¡Pfff! ¡Pfff! Pfff! Pfff! Maly here like... El ultimo esta litiado El ultimo esta litiado Situo 36 le quité Sitio Esta por... Larga por hacia del medio Cortina de humo Ahí lo vas a llegar Vos no se como llamarte Si te vas a llegar basura Viper Viper se llama el personaje Baños Baños Quedan 30 segundos A mi yo era a mi entrada pos Se pasa este litiado Se litiado Se litiado No vale Tro... A la gran ¿Donde diste? El nimias la saca de la pistola Del culiao Spike plantada ¿Puede ser el launcher? La bomba Si monte Si monte Crei que eras un culito Me decepcionas loco Eres... Tienes pen Que asco me das Spike desactivada Quince puto ¿Sos trapo o algo o no? Ahí te doy a cuenta Por esto Por esto Somos un equipo Normal... No... A prueba No... Si... Y ahí probalo Literal Dos... Bienvenidos al infierno ¡Cuidado! ¿Que estas viendo? Veo a un enemigo Veo a un enemigo Dos... 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 Baja por ejemplo Dos... Dos... Queda un... Queda un enemigo Tres... Tres... Fuera... Se buggeo la ulti No tendria que haber hecho eso No... No la tire No morirán... Que miedo Es una esperanza Mira yo por abajo Fíjate que acabas Bueno Al menos vieron ese transfer brutal Eso es lo que... Eso es lo que yo siento de este juego Que hace como que me relento Es como un arma con la WP O la... Como un cambio de arma Si No me tiene el Twitscope No Se lo arrebatare todo Viene en ventana Oigo ventana Apartar Apartar Ojo ahora No hay cargas No hay cargas Estalguenios Dispersando toxinas En baño ¿Estás derrotando? Dale Ah, no, espérate, no, no, espérate. Por el momento no. Agilando la zona. Enemigo a la vista. ¡No te escapas! Si. Mejor no. Bueno. Dig traps. ¡Hacky! ¡Quieta un enemigo! Esta es la bomba. No jodas. Mames, detenó, quedó la ulti ahí a la hora. ¡Abra el cielo! Quedan 30 segundos. Solo queda un jugador. 30 segundos. ¿Qué? Ahí, ahí, ahí. Casi no va a abrir. No va a abrir el scout. De ahí está el scout. De ahí está el scout. Deme. Ya ves, gama. La ulti... La ulti te teletransporta a cualquier lugar del mapa. Entonces vos la tienes que usar para flanquearlos. O sea, digamos... Ya sabes que los magias están como que entrando por baño. Llegas por detrás y ¡pum! Sí. Lo que pasó a las posadas era que no tenían ulti. Igual se metían por todos lados. O sea, el men ese, ¿no? Sí, ajá. Eso es lo que pasaba con ese men. Tienen en B. Los oigo. Tienen cuidado. Tienen cuidado. Tienen cuidado larga. Te voy a matar. Sí, pueden. Tiran cosas B, ¿no? Todo que ven. Cosas A también. Buena. Esta es la spike. Nada. ¿Dónde? Nada. Cuidado. Cuidado. Ventana. ¿Cómo pingas born? V. Esta ventana creo. Pero en el mapa, o sea... Ah. No. No es el mapa y con... Queda un enemigo. Matalo, matalo. Último ventano, último ventano. La vera es waifu. La vera es. Tomáoslo en serio. Aunque ellos no lo hagan. Eh, no. Todo de eso. Sobra el paro aquí. Quiero enemias, un up. Sin él. ¿Qué pasó? Crecí una app. No tengo app. A ver, qué puto. Pues no. ¿Este juego termina de wallbang? Sí, la mayoría casi todos es wallbang. Sí, a la... Tu novio es wallbang, Luis. A la fuck. Pasó en un gangbang, Luis. Hay que atacar. Ventana. Me siento con nada así. Ha cajado. Fuente de vencias. Ventana, lo que me habla. Sí. Ventana. ¡NO TE ESCAPAS! Queda un enemigo Cuatro enemigos Paz Ahí va Lufo héroe a mí, soy yo Hostias, cómo voy a llevar mi cueto ¿Quieres tu armas, Krisa? Pues no, pues Pues no, pues ¿Dónde hostias? Pa' acá Vete de este lado ¿Por qué no lo dejan ya? Ser tan brutal aquí que ni se van a dar cuenta Tan brutal Vienen Aquí Vienen B, vienen A ¡Bienvenidos al infierno! ¡No acabaréis con mis aliados! Veo a un enemigo Ah, que caga Puedes ultiar y transportarte directo al mapa Eh, ya me la trao Esto no se rompe Spy colocada He sido por el otro lado Estaba... Cuidado Solo queda un jugador Solo queda un jugador ¿Cuánto le hacía en noventa seis? Que locura Parece que llevamos toda la vida ¿Eh? Te recordás de... Te recordás de... Del streamer... Del streamer que estamos hablando De la... De la... De la daña en cat ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es... ¿Y qué es cómo estás esperando? A ver, hay que tenerla... El video que te envié Es puta No se lo sabía ¿No? No se me están dando un... ¡Mantenedlos a raya! Pues el... El novio de Samage... Es todo ser de, no mames Vienen aquí en ventana Alguien que me mire en ventana Ventana Entraron a sitio Ya están en sitio Venga, al lío Queda un enemigo A la ve la indiona, papá Última ronda antes del cambio Nadie puede ir con la indiona Lo perderemos todo Estoy en divalpa ¿Puedes mencionar acá? Estamos juntos en esto Sama, hay alguien que me cura Ve y me besa si viene gente para ultiar Agua si, no se ve ¡Ojo ahora! ¡Ojo ahora! ¡Respíjate! ¡No! ¡No hay un enemigo detectado! 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 No se vayan aquí ¿A qué cargo hay sitio? Gente... ...medio... Se vuelve de regreso Se vuelve de regreso Medio Sí Están por... Yendo para ventana Pero me van siguiendo por ahí, no hay cerca Están aquí en B Sí Aquí no pueden entrar los maricos Quedan 30 segundos Va a nada Sí, va a nada Spike plantada Sé exactamente dónde estás Puede ser que no leí Maricón, sabía que estaba ahí Solo queda un jugador Queda un enemigo Sí, pues ya Bien, habló la wife Buenas a ti Cambiando de lado Soy el único que se lo está pasando bien Venga ya Tenemos B, pues Voy a intentar tirar la... Esta es la... ¿Cómo se llama? El humo El humo va Queda porque siempre el rondo que toques es un mulita O sea, vamos ganando y todo Pero la magia va a 4-8 Normal, vamos Porque somos de Guatemala Nos emparejan con Marbas Sí, acá también ¿De dónde sos? De Mazatlán Yo soy de... ¿De dónde sos? Sí, se me olvidó el nombre Acabad con los artilugios de Cypher ¿Cómo se llama esto? ¿Qué sabe? ¿De dónde sos? No le estás hablando No le estás escuché Vais sin cabeza Pasen por ventana Pasen por ventana Cuidado la derecha Tocos Cuidado Delanten Vienen ventana, ventana y puerta ¿En la puerta? Ventana, ventana, ventana ¡Largo de aquí! Queda un enemigo ¡Una triple! Me activo, tienda No le estás hablando Ah, no te Ya, no te Ah, tendré que veras de Jalis Creo que chima el final Ah, decirle yo ahí de donde De donde soy No te sos Que pendeja Vamos para bien Bueno, sí Estoy puyando Quítense Quítense de ese Cuento Este amarillo ya sabe que vamos aquí Aquí hay uno Hay uno en ventana Queda un enemigo Queda un enemigo Al enemigo le hace falta un buen susto Te toca, homen Hostia, chaval Ok, si ¿Pero no es? 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 No es Al enemigo ¿Pero no es? No es Atras, atras, atras. Cúbrame, cúrbame. Supera eso. Uno muerto. Aquí. Enemigo caído. Pinta aún un enemigo. A tu casa. Está en puerta el último. Arriba. A la derecha. Menos 26. No weas. ¡Bienvenidos al infierno! ¿Y si? ¿Planta? ¿Sí? ¿Planta? ¡No! ¡Clarisa! ¡Planta! ¡Un simple humano! ¡No! ¡Clarisa! ¡Clarisa! ¡Punto decisivo! ¡Vamos a acabar con esto! ¡Que sufran! Yo soy de Sinaloa. ¡Vamos a tirar los himnos así brutales! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Sí, Sinaloa! ¡Ya sabéis qué hacer! ¡Vamos a tirar los himnos así brutales! ¡Vamos a tirar los himnos así brutales! ¡Vamos a tirar los himnos! ¡Ojo ahora! Creo que uno agarró el teleport. ¡Uno más! ¿Tú qué haces? ¡No hay problema! ¡Venga! ¡A Leo! ¡Venga! ¡Era un enemigo! ¿Dónde? ¡Ah, está! ¡Sólo queda un jugador! Este va regresando de mi ulti y vamos. ¡Apartad! ¿Cuántos quedan? ¿Uno? 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 ¡Yo tu lo pado! ¿Ono? ¿Está bien, p***? ¡Pues ya está! Está larga! ¡Está larga! La voz de que puedo hacer la... ...te desfrontation Ahí está, se transportó, ¿te escuchaste? Se transportó de vuelta Andate para ver Sí De aquí That works Pazos mentales Ya, ya, hicieros Quiero ver, te estás siguiendo, te estás siguiendo Quedan 30 segundos Vamos, vamos, ahí está Spike tratada Se la habías hecho a juntar Increíble Si, es que nos puse mal el portal Solo por eso me gano Ay, hijo de puta, pero es que te va a pegar una cantidad de chido de la gran puta Este, Mike, que toco Lo toma personal una vez Eh, si alguien me compra algo Pues que buena gente, dije Miró Me disparó Solo le faltó sentarse, este rey Nadie me compraría No, 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 está mi AP ¡DADLO TODO! Yo te compré un AK Se va, se va Ya tengo ¿Quién me tradea? El falso Grapes Rosé, a la verga Vamos, güey Me tiro por el A Es un rival, Nen Ahora ya sabe que estamos acá Tirar la última más Tirar la Tiren ¡Aaah! ¡Que se abra el cielo! Vamos A dormir En el enemigo justo ahí Vamos Paso, paso Sigo en forma Me trabo un enemigo Bueno Se acabó Fuera de mi camino Fike en su sitio Che mira, mira Cuidado Que wea Te aquí Te aquí, te aquí Te bañas Mira los pins también Si Impecable Los atacantes ganan Todos que eran cojillas les pegamos ¿Quién fue el MVP? Yo No, pajeros No se puede ver Putación media de combate y fui yo 309 Nel Fui yo Nel lo hago Este va Fuimos todos ¿Quién es el Dark Kare? No se, el flaco No, el flaco es el flaco Ah, si, el flaco Este marcador ¿A qué se refiere? Ah, ¿Cómo jugamos todos en general? Ese cuchillo está en Tokio En Reto Tokio ¿Qué cuchillo? Ese cuchillo ¿Vos cómo cambia mi Ah, mira ¿Cómo pongo tus pedos? Te va Yo quiero saber Yo en Del lado de De C3 Si les estaba haciendo 100 hijos A su madre ¿Sabes cuál es el pedo? Que usan habilidades O sea, ahorita pela Ahí está pela Ahí está puro aim Pueden matar Pero Si intentan rankear Ya más adelante Sí Sí, va a costar Es porque no me va a gustar Porque no sé No me ha costado mucho Con esa banda Las habilidades O me va a tomar tiempo Si yo sé que quiero Jugar en stand-up competitivo Es como jugar paladines ¿Paladines no? Pues pues es como Sí, es como jugar paladines overwatch Partida encontrada Calma, yo me encargo Lalo, me la jalo Si me hacen mal Jet Sage Fenix Que no tengo Raze Y Soba Ahí saben Ya me sé los nombres A la ver Se las Soba Lalo, me la jalo Vos ¿Por qué la gente Se pone nombres estúpidos En LOL? Si, además Lo rankeo No sé quién me haces Cabal Pero el LAN Si aplica eso No era tan fuerte Pero ahora Ahora valgo por todos Este Lo matan Lo matan una vez Y el Estarle deseando la muerte A su familia No No Es un problema Ah, el pan Si, no No, ¿Viste lo que No, ¿Viste lo que me hizo, pe? Me empezó a disparar en la cabeza Si, no Dispare la cabeza Y me puso grafitti O sea, solo falta que te hiciera el tiba O sea Eso, eso falta que te Que se empezara a tirar Control, control, control Aja ¿Viste? 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 Si No, bolsita de teo Ojo ahora Veo a un enemigo Enemigos a la pista Más, aquí hay 3-2 Siguiente ¿Viste? 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 No, tira a hue ¿Viste? 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 Este maje está en C, ah O sea, el Lalo me alajado ¿Viste? 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 Me entró uno Me entró uno V, 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 V Ayuda, ayuda, ayuda Fer Me lo flasheamos Me lo flasheamos No, 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 no Me lo flasheamos Me lo quité 60, ah Yo también me flasheó Lo de mi lado ¿Viste? Buena Están... Ahora están en ME Saname, Gamma Tener la cura No hay problema No hay problema No hay problema No hay problema Pero la cura alcanza No hay problema No hay problema Tenemos... Viene... Te viene del lado izquierdo, derecho Te viene... Jet Ahí Déjame pusharles Que yo soy aquí No, no, ahí lo tenemos Espérate Ahí lo tenés en frente En ese mes Ya están plantando Quedan 30 segundos Spike colocada Un pinche de... Te falta práctica Te pensé que me voy a ir a buscar ¿En cuál plantaron al final? En... En... En A En A De tu arco... Al menos no es en la esquina Solo queda un jugador Dos 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 Me No Todo deinen Obviamente Todo El El Si le apuntas a la cabeza, si mata el tiro Enemigo a la vista Veo a un enemigo Ahí va Me rushean, ah Me rushean, ve Cuidado Me rushean Me rushean Me rushean Me rushean Me rushean Agua te flanquean Fenix Te va a flanquear Si, ya estamos acá Me rushean Está roto, deséate Cuidado deséame Voy a ver si llego por detrás Igual Están B, están B Están todos B Adiós impostora Veo a enemigos No te maten gama Buena Dos bavos Solo queda un jugador Que porquería de arma, loco Quedan 30 segundos Spike plantada Queda un enemigo Ojo ahora De fusa Vos, que porquería de arma tengo Oh my god Vos, pero dispara por rafogando, sabía Ah, Simón, a mi me he pasado Dos gana tenemos Eso lo deberían de cambiar, aquí nos sirve la roja Voy a comprar una sabroscopeta ¿Cómo así sabroscopeta? Pues gama Mira esa onda, mira la dispersión de esa onda de lejos Que lacrame ¿Dónde está haciendo? ¿Dónde está haciendo? Podemos con ellos Descansa Buena Nimi Miren Los oigo aquí en B En B, va a ser B Va a ser B Va Estoy tratando de pushar ahora Por favor Por favor de la Spike asesinado Venga, al lío Una ventana con la misa Queda un enemigo Veo la Spike Impecable Humillados A pasarles por encima ¿Cuál es mejor? ¿La Phantom o la Band? Pfff Cualquiera Es... Las dos son igual Las dos son igual ¿Cuál es la diferencia? Seguro Dice... La Phantom es una... La Phantom... Si, parece como... Más de cuatro Si, es... La Phantom mata de dos a la Shola Y la... Y la... No logré subir Al menos de cerca Ten cuidado Porque estás tan cerca, carna En la... Verga Si, tal vez Si... Si, no me viene nada Si exactamente ¿Dónde está? ¡Cuidado! Ya, Sanky, estoy aquí, ahora Plantan C, plantan C Si, plantan C Spike colocada Ah, cabrón Te hizo la última Ahí están los tres vanos Si A ver, va uno Uno o menos 99 Queda un enemigo Dale, dale ¡Enemigos! Oh, es que buena escopeta, loco What the fuck? ¿Por qué te mataste todos con la escopeta? Si... Es que mira... Mira la dispersión de esta onda ¡Vamos a explotar! Primero... Que ese drone mola bastante, soba Pero... Yo voy a salvar a Kelly Y si le pintamos unas llamas Es que de magia se empezó a trachear a sus locos Trachear mis huevos ¿Qué peda? ¿Cómo hiciste eso? Eh... Con las... Propulsores Este tiene unas bombas Bombas, ¿ves? ¿Será que si juega este juego en 4 tercios? No hay nadie en la ventaja No hay nadie en la ventaja Perdón Gente ensé, ¿no? Sí ya acá Ojo ahora Sí, sí Sí De esa no sabe ¿Quién? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está la spike? A la spike Gracias ¡Vaya cuadra! Salve Se supone que se están esforzando Se cansarán antes Pero la mirada no sirve para Pero me pueden entrar por eso Sí, viene parada Vale, vale, hay uno medio ¿Viene parada? Sí Ay, Dios Bueno, yo tengo ulti Tíralo Qué asco Solo queda un jugador LoL ¿Qué estás haciendo? Vamos, Lalo Simple Main jazzo, ¿cierto? El arco ya no está de moda Pero por algo es un clásico Es que me gusta escoger tu Tu alentado, ese Shuko Si no lo usas ¿Cuál es el poder de la parte de curar a aquel? El mío como un muro Curo Y tiro unos ¡VAMOS! Tener buen objeto Tener buenos Tener buenos Solo Viper Solo Viper seré Enemigos a la vista Trae Trae De medio Venga, va a hacer C Cuidado Lato C ¡Sin piedad! Spike colocado ¡Venga! ¡Al lío! Una piz... Unленco sali de ahí si mas enzalado No Solo queda un jugador ¿Qué estás haciendo? Dicieron buenos magia 2 Es que Lalo nos esta cubriendo el cel Alguien.. Habian dos metidos en... En ese conector Sí, se tenían que haber movido, los tenían que haber flanqueado Me voy yo para acá Me voy yo hombre Eh, a la empeño estoy en un hombre Ven entonces Oh, voy antes Siempre el de las bombas, el que está en B ahí no es que se pone con las bombas ahí Acaban con los artilugios de Cypher Enemigo a la vista No Se va Se va Se trata de flanquear a los naces Solo los de los demás Los de los demás Los de los demás Ojo ahora Ojo que va Veo a un enemigo A la empeño ¿Qué fue eso? Apartad Sí, exactamente ¿Dónde estás? Mi definitiva Arriba Te vienen a buscar Sí Vamos a ver Enemigo detectado Visual de la spike Vale, a ver si le digo Esto es la monta no Este magio está bien Queda un enemigo Adiós ¿Cuánto ha estado? Creo que está por B Creo que está por B Quedan 30 segundos Sí, está afuera Qué asco me da este escopete ¿Es que sirven los muros en esta onda? ¿Es que? Los muros estos Los míos, por ejemplo No hombre, o sea En general Porque yo tengo Este muro de llamarada Pero no sé para qué chingados En sí sirve Estamos juntos en esto Sí, creo que lo revelas Con la que sí atraviesa Yo también Vienen, vienen Vienen aquí Ahí va No acabaréis No acabaréis con mis aliados No, no largas todavía No, no largas todavía Va, tranquémosle Ay, Dios Vienen, vienen Vienen Sage y Jet Sí, ya está andando Otro, otro Ahí viene Ahí está el último Seych ya no tiene último Ahí, claro Tienen cuidado con Soba ¿Qué le está franqueando? No, quedan dos Soba y Jet Soba y Seych No, sí, solo queda uno Ups, se me equivoqué Se fue Se fue No, ya lo vieron Solo queda un jugador Revivir a alguien Gama Tienes ulti Sí Puedes revivirme a mí Si quieres Porfa Así va Ahí está, ahí está Ya lo oí Ya escuchaste Ya escuchaste Ya escuchaste Ya escuchaste Ya escuchaste Ya escuchaste Quedan 10 segundos Spike planta Increíble Tenías ulti Tenías ulti Tenías que bajar Y revivir a alguien De primera Venga, seguidme el ritmo A ver si voy a estar pila Ahora sí Tira al... Es que mejor que es La guarda Vamos a ver que me encuentro Ahí Dejad que os enseñe Como se hace Por B Casi no entran Fiends No, les cuesta Blar verga B Uno Solo es uno B Estoy watchando aquí A ver que me encuentro Yo voy a apoyar B Eh, medio Solo está Jet y Viper B Jet y Viper B Están pushando ¿Qué sitio están apoyando? Veo, avalio Ahí es todo Entraron 4 ahí Llego a otro Venga, al lío Bien, bien, bien Atrás Atrás Veo, avalio Igual de la Spike Bueno, mateo Entra un enemigo En el blanco Está en sitio Toma, lo llevas en sitio En sitio En el sitio En el sitio En el sitio Creo No queda nadie en pie ¿Puedo ser en O como falle La mira, la verdad Es que poner La mira es un asco Ser en Sí Preparaos Para volver a luchar Sí, la mira No la miro Si, 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 no la miro Salute, chica ¿Sabes lo que tanto La diferencia Rico es? Mira, pego No, no Es un monito No, está No, no No, no Uno nuevo Este majo Ah, la Fizer Es que es la que nos toca Es el molita siempre Mirad y aprended Escucho, creo Veo a un enemigo Gente, gente Tiran cosas medias Solo queda un jugador Solo queda un jugador Yo quería pasar Qué malos están los pasos aquí Olo, no murió nadie Ser en No, no Yo le seguí a Chichu Uno de sus cinco No, no No, no No, no No, no No, no Es que tengo sueño Es que tengo sueño Ser en No, no Hola Última ronda de esta mitad La mira así da asco Ser en Oh, la mirada asco Hasta el lado De hecho Los voy a cubrir aquí Está plantando Enemigo Spike plantada Tiana Tres Minus Ah Queda sin falta Apartad Queda aún un enemigo Desapare Es tan largo Es tan largo Es tan largo Defusion, defusion, defusion Ya está Es un pija Me voy a vuela con la pija Cambiando de lado Estirar las alas Recargando Rush vía la derecha Herege, no sé cómo se llama Este se llama Sage Raze Jet El herege, no sé cómo El Viper No, Soa, Fenix Y Raze Cypher Cypher Ese se llama el herege Sí, modo incógnito de Chrome El modo incógnito de Chrome Que van a hacer Van a pasar a B Igual B B Hazlo todo Vamos pues Chavales Viólalo Unas kills ahí Para ti Veo un enemigo El enemigo ha eliminado Saladora abatida Cuidado con el flanquero Sí, vamos Puede que hay uno flanquero Y el otro en B Y el otro en B Se ve limpio Queda un enemigo Está aquí Por aquí Aquí, mede, mede, mede No lo vieron Vamos a salir Cuidado Miren ventana Se pegó en la caja La UCP es bien grande aquí, se ve Pero intento tomar en serio, pero mola demasiado Recargando Vale, todas gigantes No pueden usar la mira en esta arm Imagínense por qué usas armas semi o no No puedes ver las ufa Largo de aquí Está el fondo Cuidado del lado derecho Empiezan a rotar, ya empiezan a rotar todos Están rotando Están a rotar ahora Entonces vamos Vamos a ir Vamos a ir ya Si ya le ventan hagas Ah, no tienes el muro Olvida Ah, es de que hay gente en medio Mucho en medio, vamos Voy a ir porque voy a ir Espera el plante Voy a plantear Aguártale Fue al plantado Ya Ya Spike colocada Muy largo Ahí va Algo del fuego Seguí así Algo del mío Ya les llegan Ya les llegan Enemigo a la vista Vale, te vas a encontrar Dos ahí Ahí, ahí Si Solo queda un jugador No, no, no No, 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 no Vaya 50 y 50 ¿Pero has esperado el defuse? Es que ya estaba uno en el defuse, pero el otro mágico me está apuntando a mi lado Estamos aquí porque somos los mejores, que no se os olvide Si, es que habían dos pero se murieron aquí Recargando Echo Yo no cago Echo en esta onda Recargando Recargando Me lo desconocido, acorda Espabila Peace ¿Piquemos medio? Medio, por mí queda aquí por usted ¿Quién? Ya estamos dentro igual Estamos dentro en SEA, solo aguantarlos ¿Quién tiene SEA? Enemigo Le metí sin ca-2 Uno menos Queda un enemigo Venga, ¡al Leo! ¡Mirad y aprended! Ya lo vieron Vamos a regresar Solo queda un jugador ¡No lo has intentado! No sé por qué ¿Vos se supone que... Ni la tuve que caer down, que yo vos No sé por qué Me dio pingazo 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 Te intentaba Enemigo detectado Hasta luego ¡Tragante! ¡Arriba! Voy a... Voy a... Subir atrás ¡Adiós! Queda un enemigo ¿Tú qué haces, eh? Voy a ir atrás, por ventana Ahí está en ventana, a este lado se fue Tiene escopeta, no agua ¿A qué vienen esas ganas de morir? Chemo, ¿qué hay pues? Voy a cubrirme esa puertecita y voy a hacer un ultra berry pick saltando Yo voy a ver, ahorita El que se mira bien pro, si lo se usa, se mira esa chava que salta a ver Esa chava que salta a cabal ¡A tu casa! Creo que si le di No, va ¡Ahí va! Detrás de la ventana, atrás de la ventana Ya lo vieron, ya lo vieron Va a salir por el lado de tu derecha Sé exactamente dónde estás Vista un enemigo ¡Toma triple! ¡Hala! Solucionado ¡Vaya carrera hasta nada más! Vaya carrera hasta nada más Eso sí ¡Pinche Lalo! ¡Pinche Lalo! ¡Pinche Lalo! Siempre nos toco un vato Sí, tío Pues siempre toco un molitos Ya te expliqué Que está en nuestro grupo, sí, madre ¡Nunca se trata! Cubríme ahí, gama Voy a hacer un 2B y salto Coreano Agua que salteó, no entren ¿Vos de dónde te mato? Lee se te está en nuestro grupo Veo a un enemigo ¡Relaja! Viene ventana ¡Ve! ¡Muchas curas! Enemigo a la viz En que? En el plan Un sitio, uno por ventana Otro dos dos en C En el plan Aquí el Lalo está en nava ¿Vo? 2 en C Vamos Lalo no la 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 solo queda un jugador 3 tienes tu la la usado mal como básicamente lo activas de ahí saltas si ya con eso ya no te van a poder dar porque fue saltar se me va a saltar en alto aparte se usaba los dash osea el mage tenía que utilizar la ulti hacer un dash literalmente girar el mouse y matar a sage y ya con eso ya hizo el tiempo suficiente para que ya no defusara lo que yo estoy viendo es que da demasiado tiempo para esforzar si da demasiado tiempo aunque realmente ahí la pudo haber jugado bien la si hubiera sido una buena jet la hubiera jugado con esa ult es lo que se pone en apartad ocurrimos dos ahí se bajó de hombre a la cabeza solo queda un jugador better better jeje no ni le no no vamos a ob ya no piquemos al de ventano vamos no hay bar Necesitais ayuda, ahi estaré Eh, vivo Straden Ahi siempre va a estar el incógnito Adelante Lado derecho piquemos dos Solo que creo que van a tirar un agranado o mas de algo Que se da un agranado ¿Estás puchando? Yo a la izquierda de abajo Uno menos Veo a un enemigo Vamos Solo queda un Impecable Ese arma ayuda ¿Dónde coña? Tienes flechas Tienes flechas de visibilidad Queda un enemigo Tres menos Revela, revela el sitio Sin cargas ¿Vultiacer? Nel Una cosa Tienemos revela el sitio vos Revelando la zona F F Mira revelado antes la zona ¿Ah? Eh, traspaso a muros Eh, traspaso a muros Tienes flechas Tienes flechas Tienes flechas Estos menes de mid los voy a tirar la ulti Hay uno que se pone justamente donde se pone la ventana Tienes flechas Tienes flechas Va Vos magie, esa onda hizo daño Si hace daño Si Soy Mi definitiva 1 Bienvenidos a mi mundo Le metido en daño Le metido en daño Estaba Va Estaba... Viene del lado del conector Viene del lado del conector Ahí te va Ferg Tienes que salirle rápido Ay me asustaste Solo quedó un jugador El veneno en el veneno No acabaréis con mis aliados Una triple Está un enemigo No, ellos no sabían donde No sabían donde había plantado No ¿Qué haces? Bien le da tiempo No le da tiempo El no sabía donde habían plantado No lo hubieras piqueado Mucha vez que cuando... Por eso te dije No, 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 no Mucha vez cuando la ulti de Viper No se quites Porque ya está ahí adentro Básicamente No sé si alguien se metió O simplemente esperó No hay que ser Juegos No hay que ser No hay que ser Y no hay que ser Reviví mi gama, estoy en ventana Yo voy, yo voy, yo voy Ahí está la spike Tengo la spike Tardaste Largo de aquí Tengo la spike Tengo la spike Ahí otro va ya, vamos a Sí, 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 vamos El portador ha caído Tienes que estar atento de que si tienes ulti Me muero, me revivís instantáneamente O no esperes Ya que estabas muerto Me dijiste Mucha hambre, nos empata Recargando Pues yo le dije al Faizorro Que me tradiara a Kea y primero me dio Unos 4 headshots y no me tradió Seré Pues yo estoy en Maze Vamos a Amichan Pero dale a alguien primas ahí Podía Yo me meto por el tunelcito Dale, yo sigo el Tick Traps Alguien me tiene que ir a hacer Cumplamos nuestra misión Va, pues si quieres Yo voy con este Maze, entonces Vamos a ver Vamos a que el tunelcito Vente, vente, vente Dale, puede puchar Ya, ya hay un... Llego, llame, llame, llame Llego, llame, llame, llame La hora ha caído ¿Dónde? Ahí Zorro, atrás Él es Vaseline La ulti, la ulti, la ulti, enemiga, la ulti Tienes ulti otra vez Yo soy, yo voy a morir Pucha, pucha Tienes ulti Tienes ulti Tirarle el fuego El me ha perdido al portador Cuidado ¿Dónde está? Atrás va Va Solo queda un jugador Tienes ulti Tienes ulti Tienes ulti Tienes ulti Tienes ulti Es que... Punto decisivo ¿Queréis que me ponga serio? Usen sus jodidas habilidades muchas Por eso es que estamos perdiendo Entran al punto pero aquel nos revela Vos no tiras el... Molo arriba No ponen las barreras Acá se tardan revivir Si, es cierto En serio, literal, si no usan habilidades Vamos a perder en este juego, si Voy a tirar esto Al comien Al comien Alguien que me ultraberry Trae de aquí Ya vamos, estoy bien Vamos Tiene un enemigo Lalo tiene la puta bomba Del lado Lalo tenla uages Al Gaal Monde atrae Tiene un enemigo El apuntado es caido U elements Tiene un también Solo queda un jugador Osea No, muchachas, enserio. Que ultracagada, gente. Entiendo, ¿quien tenia la bomba? El Lalo, vamos. Esa más que lo matan, vamos, y dos ruchearon atrás, Mate uno, pero el otro me mato. Dale a otro. Muchachas, me hice cuarenta de aquí, ni así gané. No, porque el otro equipo se usa habilidades para pisarnos. Fíjate que ni tanto, maje. O sea, la ventaja, realmente la ventaja la tendríamos que tener nosotros. O sea, el... O sea, aim podemos tener, vos, pero... Recuerden que el juego no es como si es Ghost, es una puta mierda de juego sereno. O sea, tiene bien raros recoil así, cholerito, vos. Y el personaje que tenía el Fire Sword da un morongazo de ventaja. Y perdieron varias veces la bomba porque se quedaban apuntando. Pero no utilizaban las habilidades de... Para saber donde estaban, va. Para saber donde estaban, va. Sí, para saber donde estaban. O sea, vos la tiras y con eso el enemigo va a decir, ay, me voy a retroceder, vos. Yo pienso que mejor el Fire Sword que utilice al chatillo aquel que se teletransporta. Al gomen. Simón. Partida encontrada. Mejor que se vaya mejor con el que revela posiciones. Yo me voy con la que cura y vos te vas con el mes de los zumos o el de la plana. Ahí al menos estaríamos un poquito equilibrados. Mejor agarrar la red de las posiciones. Vamos, pa. Ese Tick Traps ya habíamos jugado con él, ¿no? No, este es el... ¿Quién es? Es el Fire Sword. Calma. Brimstone. El Membao, es que usó el Ló Membao. Ah, es que no sé que los nombres de aquí, va. No estaba de molestar aquel de que... De que siempre nos tocaba un manquito. Ya a ustedes recuerdo que es malo y venCT. Túoperas con 97 versus utilidad. Yo sé la que se daré. Bien, mañanachtsいたro está acá. Em, me quedamos que se tarde mucho la Ronda, ¿tá va? Voy a tirar el... el ave y voy a... ¿Dónde van a entrar? A o B A o B Reglate posición a la izquierda y nos metemos a la derecha a la grus Te doy esto Llegaron a la cabeza Llegaron a uno, no le ve Al lado Entre Vamos a ver Enemigo Hemos perdido al portador Carajo La bomba planea Tengo la Spite Se nos queda un jugador Ha caído el portador Con orgullo Somos Valorant Somos guerreros Están recargando Todo bien, todo bien Ya se larga Estás viendo atrás ¿no? Entra Ya no ¿Puedo plantar ya? Si, ¿ya? Ay, lo tiré mal ¡A tu casa! ¡Cuidado! Queda un enemigo No había hasta muerto ¡Justo ahí! ¿Qué es la izquierda? Ahí está, ahí está Me ha encantado hoy ¿Quién está usando vos, primero? Ah, la zanahora Han fallado ¡Aprovechémoslo! ¡Suscríbete! 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 ¿Vas a entrar ahí? Ahí, mira, ya lo viste, va Destruir eso que te dio, te va a matar ahí No, no Ahí están ¡Suscríbete! 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 ¡IXaaaa Musique! Sí, a a la aad... A la izquierda pegadito, está ¡Quedan 30 segundos! No se ahibada dónde estaba el Spike Me estoy impacientando. ¡Vamos! Me voy a llevar yo Creo que puedo tirar esta cosa desde aquí Sin rebotes Voy a tirar los humos ahí Tirar tres para entrar Ahí quedó mi punto ahí Tiro aquí, tiro aquí Tiro aquí, vamos 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 a estar corriendo el flanco ¡No te escapas! Solo queda un fugador Qué bueno utilizando la utilidad de ellos Vos tenías ya ulti y aquel también Que ya está atrás Vos sos del soporte Se supone que tienes que estar con aquel El que tiene que estar flanqueando realmente es el estúpido del homen Vos sos nuestro soporte negro No, no te disculpo Por ser No os cortéis ¿Para que les tiro pared ahí? Ya despare Yo voy a tirar el cuento aquí Yo voy a pusharles ahí Vamos Ya vieron en beba Vamos empezamos Arriba, arriba, ya los vieron arriba Hasta abajo Aquí Lo vieron Tiro Hasta lado sitio Nada, vete Vais sin cabeza Entre ceja y ceja Solo queda un jugador Tenías ulti y vamos otra vez Queda un enemigo Atención Venga, al lío Feo Venga No lo sé poder pasar Donde está dando la vuelta Ah no Le hubieras tirado al fuego Oh que writes Manteneos al alcance de la baliza estimulante y los aplastaremos Voy a tirar esto aquí Voy a volver a revelar pero luego lo voy a ultiar Confiad en mis poderes Voy a tirar aquí el humo encima de la caja solo por... No habías tirado eso maje Eso te dice algo como desplante Espérate, voy a activar el jet Lo viste, va Soy el cazador ¿También puedes hacer eso? ¿También vas atrás ya? Enemigo a la vista El portador ha caído El portador ha caído Quedan 30 segundos Vamos Carajo hombre No es que aquel... Donde rebelde como se ama El gama tira el humo, el otro lo tira al otro lado y se mete Yo no tengo humo El... El puro ese que llega Y el otro el... Demosle la vuelta equipo El fer con el otro mord Mírame enfrente del fer Puede que quiera al lado derecho Ay yo me compré una jodida Ya estuvieron pareciendo Para que pasen en los sitios Tiro la ulti Bienvenidos al infierno Baja confirmada A la cabeza Solo queda un fugador El portador ha caído La spike es libre Revelando la zona Carajo hombre Mucha limpien arriba Yo estaba limpiando Vos tienes que poner el wall arriba En la ventana Aquí tienen que tirar el El molo o cualquier cosa A la otra puerta Plantan y solo esperan Bien se puede Ya me me la han puesto Ya me voy a comprar ese Alguien se le curra a alguien Traté de matar vamos Encontrad su flaqueza Si Un dragas bien agresivos todos a la arca Que va Que me digan No Cosa de ahí No No te escapar No que lo agresivo Ya Ya Ahí va Arriba El único héroe aquí soy yo. Es que por aquí hay unos spots bien brutales para ver a la Mara sin entrar. Vamos a ver si lo logra. De lo mejorcito y se nos olvida la spike. Si, claro. Se nos olvida la spike. Tengo la spike. No reveló nada. Es que no va nada. De abrir o no? No tengo la spike y estoy escuchando va nada. No, pues. No. Otro más en larga. Ya parece limpio. Así que eso vamos a ver. Si, porque hay su cheque están rotando. Ahí está la gama. Ahí está. Ahí tiré el humo en un lado. Para que no, para que no. Ya está. Ahí va. Ah, jamás. Lo llevas ahí. ¿Qué es eso? ¿Cabrón qué es eso? Ya se está viendo el tito No entiendo, habían dos buches ¿Dónde crees que me ponga serio? Solo saco mi pared y me mata el serio Yo pienso que lo mejor si entras por la fuertecita que el par revele la oposición y nos metemos agresivos y tradeamos Hay que ganar terreno Les empujo uno No hay problema 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 Solo queda un jugador Hemos perdido al ultrador Impecable Ahora tenemos 3 ultis que no se usó Bueno la mía es irrelevante o si no revela no sirve Literal Entiendo porque el imbecil del hombre no ulté Esta reservando de planos para darle La baje si nunca Nunca tuvo que dar una buena Tendremos que coger la spike No? No? A la victoria Yo no quiero ver la garachada Nadie que nos va a nadie No se Lo voy a revelar puerta otra vez Supera eso Voy a caer Yo te cuido Ojo que va! Vamos a ver O algo así Ya lo vieron No, no, no Mi definitiva no está lista Bienvenidos al infierno Solo queda un jugador ¿A dónde va? Quedan 30 segundos Ya está ya Última ronda antes del cambio Lo que te digo es que primer disparo es sin palo Que no quede nada Primer disparo es como que le da A ver A ver A ver A ver Vamos a ver si Estamos juntos en esto Hay uno ahí apuntando Sí Sé exactamente Sé exactamente dónde estás Veo a un enemigo Ya lo vieron va No, no, no No, no No, no No, no No, no Solo queda un jugador Calma Carajo, hombre Cambiando de lado Lo que debemos hacer Tengo una Tengo una En encima tenemos a un imbécil y a FK. Ese desconectó ese mar. Mira donde dice pink, ahí dice espantado. Cuidado! Me entraron ya en nada, ahorita me van a matar porque estoy solo. Porque ellos si utilizan a huevos. Me mataron en C. Me entiendo cómodos que ellos si aprovechan las utilidades. Estamos blanqueándose. Te falta práctica. Spike colocada. Queda un enemigo. Solo queda un jugador. Noventa. A la verga. Estradeado con aquel, gama. ¿Qué onda? Hubieras tradeado con aquel. O no sé quién. No lo tradea, gama. ¿Qué pedo? No se puede tirar su render en el camión. No hombre, eso es lo que más. Mis pantallas de humo serán la cubierta perfecta. No me hagas. 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 No me hagas la frente. No todavía... O sea yo soy sinceramente de los unidades. Si todavía. No se oye. Le dije. Si apachen F1. Métanse en una cosa de prueba. Se me probaron de maricas Bueno, si quieren seguir perdiendo Uno a veinte, siempre lo he jugado en mi chavo Dependente de los tirados Enemigo a la vista Spike plantada ¿Dónde te plantaron? A ver si lo logro rebotar ahí Casi, pero no Se mea, ¿ya lo tienen? Ay, carajo, no me he jugado Ay Bueno, si hay que podría ser esa Esa donde hay que saltar Esa donde hay que saltar Punto decisivo Ahora entremos a los alepitos Vamos a No, magia, porque después van a estar como que Ay, no, sí, perdemos, que no sé qué Y su render, como ahí se pueden darle su render ¿El? De ahí sacamos su render Lula ¿Cómo así, no? ¿Quiénes se creen que son? Lo de rendirse, pues No, 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 pero ¿por qué o qué? ¿No larga? No, no Ay, Dios Ya te había revelado Si, magia, pero no sabía que ya estaban en el sitio Ya te habían revelado Spike colocada Qué asco Qué asco Es bueno Ése Solo queda un jugador Los atacantes ganan Lalo loco Entonces Yo también vamos Tengo 12 Yo la dejo mejor Tengo que levantar a las 5 y media Una más y ya Y si quieres le damos LOL Voy a usar a Timo Con esa llegada ¡Hasta la próxima! ¡Folver! ¡Folver! ¡Holy shit! ¡Tengo que ver el video! ¡Folver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No tendría una forma de esconderse de nosotros Ah, osea Te voy a poner un ejemplo Te voy a poner un ejemplo Vos miras a una guardiwana y decís ticlas Ah Si bien apretado Si Fija mucho No se hubieras puesto furro Ah, es que te quitaste el otro nombre Va el de, o ese es otra cuenta Es otra cuenta El de Melisa Diciendo aquel De lo mejorcito y se nos olvida la spike Otra vez A la ver A no es otro mapa No por lo de la spike Ah, miren mi ping No Miren mi ping Ahora en la spike Yo tengo ping A donde vamos a entrar Uno menos Échele Perkele Mi amigo a la misma Cuidado Salteado No se Perkele 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 Tengo lag, agarren la spike Tengo lag Tira la tela La tiré Viene de atras Perkele 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 Ay, es que estaba descargando un episodio de Supernatural Si intentan cualquier cosa, me enterare Se me olvidó Teme Chistoso, ah A huevo Mis bromas me dicen De risas Llegó Llegó don vergas a matarnos de risas Tres Jajaja Dos de mías Uyid, escondeos Que buenos maus tenes en stock set Tengo la spike Tres Tres Hay una allá con Tres Impecable Cuidame No, quien esta de... Me ha pegado Ahí va Esta Esta vez, destruy eso, destruy eso Vete Va Spike, colocada A D No 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 Solo queda un fugador 121 No le quité mi clave Que asco, yo le dispare en la ñona Yo le di en la ñona vamos a... a... vamos a hacer esto y me ha dado que me ha dado que yo me ha dado que yo me ha dado que yo estamos aquí porque somos los mejores que no se os olviden la verdad que las te tiraron pero si vamos a tirar para por qué no se me ha dado que me ha dado que me ha dado que ganen ahí arriba o para dónde van a ir para... o b... no sé en medio medio para algún lado pasó pasó uno enemigo a la vista bueno buen maravilloso dos en a dos en a dos veo a alguien buenas noches ve parece estar limpio relaja vale es aún un enemigo va subiendo las escaleras volveremos a vernos matando ese veinte manteneos firmes no es momento de desconcentrarse p... no es momento de... no es momento de... yo creo que si tiras la flecha por aquí tiene que rebotar es por... es que por aquí hay un spot del que tenes, cam... No, no, deja la cabeza. Se acabó la tontería. Enemigo a la vista. Vais sin cabeza. Veo a un enemigo. Otro más en medio. Vamos, vamos. Rápido, rápido. Venga, al lío. Yo. Arriba. Venga. Ya lo vieron. Venga. Viene de atrás. Viene de atrás. Tengo. Estaba por medio, por medio del mapa. Ahí sabe, ya lo vi. Mike, colocada. Queda un enemigo. No. En el de revelar. Ahí. Solucionado. Y creía que me iba a saltar. Agua es que el negro de ese Shuku siempre ultea ahi ¿En medio? Si No, eh No, tira la granada Siempre tira la granada Si, solo va a tirar Sanda, repito Sentir el P Tu sillas negro por medio ¿Peseo? Enemigo detectado Hacemos A No No te escapas Estoy viendo A Estoy viendo A No veo en A Si, si, si Todo está en A Atención Ahí va Venga a pushar Pushar Venga a, venga a, venga a Está limpio, está limpio Vayan, vayan que viene uno aquí Vamos a, vamos a Estiré una, uno ahí para que Saca Saca Aquí Carajo Lo llevan en Mercado Lo llevas en Mercado, cabla ahí Queda un enemigo A ver ¿Dónde anda todo el mundo? Líquidad A ver, este mague se mata al menos Si, 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 si Terminemos lo que hemos empezado Algo Mira siempre tenemos que tener a Un manco en el equipo Que pedo O sea, la otra edición sigue va Si Que bueno Que pedo Que no ha hecho kill es otra m*** Camino, ya me dan de 5 veces Estos no se dan a Me va a pesar Ustedes que se me estrategia en si es go Yo no gano por kill, yo gano por tirar call outs Si pues Tirar la casaca a todas las de 13 años Es rico Bien, ahi Explorador derribado Gámalo, derecho, derecho Ahi esta, ahi se mete Clasheo gama En B no pueden ir, en B hay dos Hay a A, roten A Cuidado Listo Queda un enemigo Tira tu flechazo cabal en la Tira No acabaréis con mis aliados Quedan 30 segundos Plantada gama, plantada No hay cargas 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 Tira tu flecha reveladora en ventana gama ¿Ya lo tenes? Ahí esta A ver, ya no se tienen que acercar No les da tiempo Un enemigo Toma triple Ha sido fácil Si Eso fue fácil Dice el El negro No saqué el negro Vamos a ir con este chavo Espérate, escondete Escondete, escondete que esta magia de Timber tira la ¿No ponete a cámara? Ponete a cámara Ponete acá que esta magia de Timber tira una onda de reconocimiento Me escondo porque no da la reconocimiento y te puseo y así no me espero Es lo que estoy haciendo ahorita Si Tira aquí el humo a medio No, ya no tiró Y aquí para que Hay un humo a medio Tira la mueva 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 ¿Vamos? Así vayión Uno de esta no Tira la mueva No arro la U.P. Y este es para U.M.S. Queda un enemigo. ¡Lethios! Un M.P. ¿Soy el único que se lo está pasando bien? ¡Venga ya! ¡Venga! Intenten revelar las precisiones y los llevo por detrás. Ahora sí. Sale. ¡Que el ritmo no pare! ¡Que el ritmo no pare! ¡Que siga la fiesta! ¡Spike caída! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va! ¡Ah! ¡De esa no sales! ¡Se acabó la tontería! ¡Está trastebiado! Arriba en ventana. ¡Ulteado negro! ¡Vamos! 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 Los enemas nos llevaron una tremenda torteada Acorraladlos Fake pues, en caspa ¿Tú qué haces? ¿Eh? Tira el luchazo ahí, bien No mueren, ni nada ¡Ven de la fiesta! Te voy a ir por detrás Queda un enemigo Ah, no, ya no Dale No, no Spike, plantada Spike, plantada Dale Ya, hasta por ahora Hasta por ahora Hasta por ahora ¿Que se quedas? ¿Que vuelen por los aires? ¿Vale? ¿Vale? La misma, siempre me escondo aca y... Espero que te haya su reconocimiento y no... ¿Que vuelen por los aires? Pero veamos Oye que siempre fujea también Pero ya me heavy Esperen... ¿Radiarme? Se acabo la tonteria Ah, era el... Ah, no, no Se me ha subido también ¡Arriba! He recuperado la Spike Prisión activada No, no, no A la vista A la vista No No Que tal Entre la vía de No No Es tu ulti, ¿verdad? Soy el encantador La Spike es mía O sea, esa onda no los mata Igual de que no apuntaste a donde estaba Cable trampa destruido Ya si los mata Un hombre Quedan 300 amigos Solo queda un jugador Tienes ulti, creo que lo revela Ve no se que hace ese persona Última ronda de esta mitad Gastando todo, dadmelo a mi Es para una buena causa Probemos exclusiva en BF Oh lol, que asco de personal Ya pues, ¿de qué vamos a venir? Tira tu cochina flecha ahí donde la tiraste la otra vez ¿Funcionó? Todavía no las tiramos No, pero si funcionó la última No, 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 no Porno, se que Déjenme tiro Hay gente aquí en BF Tiro ventana Veamos Se manda a 58 Destruí ese robot, tío Tengo a un enemigo A ver, solo queda un jugador NO TE ESCAPAS Por que entraron ahi si las spikes estaban en B No hombre, es que todos entraron Carga va Amiguita bomba va Definitiva no disponible Explosivos colocados Quedan 30 segundos No Voy a intentar matarlo La verdad es que no sirve de nada Ya que es la ultima ronda Si por eso Ya no hay tiempo igual Quedan 10 segundos Se ha salido en 5 segundos Nunca pude usar esto ¿Cómo se usa esto? Solo asi Cambiando de lado El cansancio No lo pienses hombre Si Recargando Este mapa no recuerdo jugar lo de ZTA Y ahí lo estabamos jugando a que aves En B Estabamos vacíos En B Ahí ya empezaron a meterse un maricado Ahí ya empezaron a meterse un maricado Vamos a sembrar el caos Tema Este mapa está jugando super agresivo Osea Enemigos a la mitad Enemigos a la mitad Enemigos a la mitad Enemigos a la mitad Regreso hay gente de MEV Agarran un sitio Estan broteando para B Es B, es B, es B, es B, es B, todos B B, es B, es B, es B A lo de ZTA P, es B, es B A lo de ZTA A lo de ZTA ¿Quién estaba en medio? No, 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 no No quedan cargas Me metes dos jugadores abajo Si Si No, no lo vi Lo vi hasta arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ya te veo! ¡Arriba! 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 ¡Vos maje! ¿Queréis que me ponga serio? O sea, yo estaba en medio, pero no sé que empezó a pusher y le explotó una onda que me mató a mí. No sé, yo solo sé que estaba corriendo B, y justo cuando iba a matar a uno me matan a mí en medio. O sea, si quieren ir a nuevo. No veo cómo es vendido. Es que hay dos medios, ya tres. Bueno, vamos a prepararnos. ¡Cuidado! Ahora te pueden que te empunen. ¿Quién en medio? ¿Quién en medio? Aquí. Ya está exactamente en medio te da. Por donde yo estaba tirando mi estrecha. ¿Quién en el dron? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé quién se murió ahí. Tenía que esperar. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Vamos ahora! ¿Ya viste a un a tu izquierda? ¿Puedo ir por el de la izquierda? Por... Vamos a ir por el de la izquierda Vamos a ir por el de la izquierda Vamos para... En... Ventana ahorita Bueno, no lo pusieron ¡Spy colocado! ¡Spy colocado! ¡Ah, weeps! Ahí está Ahí está Veo a un enemigo ¡La gran puta trae! ¡Ame pendejo! ¡Dios! Solo queda un jugador Este main no sé por qué ser el enemigo ¡Vamos! 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 Entiendo que está haciendo el vato porque se escondió Solo puede haber un fénix Voy a por ti ¡Vamos! 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 Tengo respetado Yorker ¡ZAONIRA! ¡No te escapan! Vale! O medio Perdón Joder, tete, nita Gente, nada, gente, nada ¿A quién mataron? ¿A mí? ¿A la par tuya? No sé por qué nos murimos, ¿no? Es que porque yo iba a... Yo si iba a ir a la búsqueda ¿Tú, madre de hoy, a la par de este narudo? Caí, mi cojo La respite cayó, ¿no? Sí, mam Sin piedad ¡Se acabó la tontería! Aquí está, aquí está Enemigo A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Queda un enemigo Solo queda un jugador ¿Qué está haciendo ese bata ahí? ¡Chino! Spike plantada Yo no estoy seguro si eso es gualo A la hora que se la marcha Qué bueno ¡Increible! ¿Qué estaba haciendo ese bato cubriendo OV cuando al Spike lo tenía yo? ¿Probarán con los trucos de siempre? ¡Pero no va a jugar! ¡No tengo dinero! Ahí está Cuidado Ahí va ¿Puedo flashear y pique a dos? No, yo estoy donde el tic Oh, ¿cómo así? Es que se me han tirado una flash que es bien largo Bueno, si... Nadie está viendo Nadie, lo siento Se lo ando acá Y hay uno ahí en si heaven Enemigo detectado Carajo, de medio entrar No sé por qué no... Que feo Es la ulti, Fer Venga, al Leo Relaja Spike colocada Tic Tienes también la ulti Ah, olvidalo Igual no los puedo dar por atrás No, si, olvidalo Si, no importa A la otra Arriba Yo creo que puedes defusear Ojo que va No, te va a tirar el cohete Ah, te muevas, te vas a morir si te da Si te falla la puntería No te preocupes Hay más formas de ser útil Eh, ¿van a haber medio o qué feo? Ustedes solo me dicen por donde vienen Y yo les llevo por... Por ahí Atega, ande mismo Vamos a caerme No, miro medio No, lo voy a ver Lo voy a ver yo Escucha, van Digo medio Ojo, ahora Un enemigo menos Un enemigo menos Prisión activada Posta Esperanza Posta 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 Tengo uno aquí también Ahí ya Queda aún un enemigo El último por... Fácil Digo por... Tengo el virus de derecho, tranqui Ahí está Ahí está señor Sombras de camino ¿Tenido? A ver... Quedan 30 segundos A ver desde tan alto... Tiene que doler mucho Fácil Digo que rico Oh sereno, hasta que vaya a trabajar me voy a sentir puro sombra, me voy a quedar dormido en un rank y pela Ya bros Solo es mañana, sereno Si, eso hacía yo, cuando era mi ultimo día dije, ay ese día si me desvelaba En mis tiempos no he trabajado Te voy a chamuscar, FELIX Puedes creer que se me rajó el puto mouse Se se rejó Ni como Se quebró la pieza Plástico, si tiene un attack El click primero Por lo menos dos picos No hay un flash No hay cierto ahí habiendo B Uno medio, uno medio, uno medio Los de A se le presen No se que estaban haciendo aquí pero... Llego por Detroit Vos como me quito ese estupido radar que me mete ese vato Con F Con F Ya planto en B Spike plantará Que retake dijo aquel No A ver Solo queda un jugador Fue puto esquina Ahí puede suertear o no? Si Soy El catedrador El catedrador Vergo, sereno Cambio el lugar o no? No Con el Kano Voltearlo El Kano no le da suficiente El Kano lo usas instantaneo el bate no se puede mover Haré que recuerden que no son más que humanos Con F se quita esa charada F Ok Quiero ver quién es el spot aquí todo Me va a decir medio Cuidado! Medio eh? ¿Para bien? Medio, pará, sigamos Me mataron, pará Suden her, suden her... Muerte ¿Está bien? No Ah, mire Lele Spy colocada Solo queda un jugador Nueve le hice daño, ostias A huevos De esa escopeta si es caca Seren Esa si no quita mucho Nunca la he utilizado No Necios Si tienen que usar así Tienes que usar poslas como se llama Punto decisivo Expuestos por mi sonar correrán Entonces atacaremos Están entrando demasiado por A Por B casi no adentro Por medio, más y medio como fue También Además que me cuesta defender en CIOs He de tejer mi red con cautela Se acabó la tontería Ahí están No te escapan No te escapan No te escapan Pula, pula Pula Esa magia le dice doble headshot y no lo maté a C.O. Veo a un enemigo. ¡Queda un enemigo! ¡OJO QUE VA! Ya se hultió aguas. Veo los spikes. Enemigo detectado. Que no se mate el Fredo. No me mate a mí. Bueno, no ha sido ninguno de los dos. Te ando y la boca que arroba. Tus secretos te hacían débil. Voy a comprarle así un escopete y me vale pitos. No hay que decir que estoy jugando bien mucho. C***o estoy jugando. ¡Vamos a darle la vuelta a esto! ¿Dios B? Hay que cubrir bien de abajo. Creo. Te aviso si pasa no me muere. No, no se me muere. Veo y no me muere. No acabaréis con mis aliados. No me lo quito fíjate. Apartad. Te volteé ahí. Te la mate. Ah, no, no, no. Ahí está. Queda un enemigo. Me lo dejé a... Me lo dejé a... Es de que no se me quitó con F. Con un X. Con F. ¿Lo repetimos? No será X. Tienes vindeado a otro lugar. O sea... Muchachas, ¿quién me compró algo? ¿Se va a ir para adoptar? Una cajita feliz. Ya no. No ando barro. Ah, F. El Nimi ya se quedó sin barro, ¿sí? No voy a ir para limpiar. ¿No se verá Rigo esta vez? Bien. Allá voy. ¡Ojo ahora! Puede, ya. No. Creo que sí va a ser F. F. Medio. Hay gente en medio. Cuidado. Cuidado. Viene por aquí. ¡Venga! 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 ¡No! ¡111! La mira no... La mira no... ...sus dark. Solo así. La mira es una mierda. Tarma también. ¡Tu mira también! Solo queda un jugador. Increíble. Uno lo deja limpiado a 211. Ah, es que se puede curar, va. También le hice daño. ¡Concién de la fiesta! Spike plantada. Dale. ¡Cargaba! Dale, dale. No se vuelve. Queda un enemigo. ¡Carajo! ¡Los atacantes ganan! Tenías... Tenías la ulti tic. No se hubiera salido por detrás. En el momento no se me ocurrió. Siete. Pucharon los tres al mismo tiempo. Pucharon los tres al mismo tiempo. ¿Quién se fue? Nadie. Él. Ah, del juego. Del juego sí me fuió. Listo. ¿Ganar todavía? Pero yo pensé que iban a seguir. No sé. Mmm... Yo sí. Yo sí ya me voy. Ya es tarde. Sí, ni te fue. Va, pues vamos. Pero pues bien. Qué buenos mausos tenedos. Que sean shivs. Comprate un... Un... XT... XT... 500 días. Qué feo con ese... Con ese video del... Del Discord. Pues pa' que lo disfrutes, maje. Qué feo con ese video. ¿Qué feo con ese video? ¿Qué feo con ese video? Yo creo que ahorita no hay nada. No estoy yendo. Pero... Yo creo que ahorita no hay nada bueno en mí. No estoy yendo. A qué cerdo seré. Qué mierda. Es Spendy. Da un ma... Ah... Bueno... No sé. Pero te puedes comprar el mismo. O te puedes ir una versión como... El G403 de Logitech Este maje dice que utiliza Cloud Grid y tiene un Deep Other Balls, no chingues Deep Other Balls, Deep Other Balls Es igual que cuando dijiste Rupia 2, era Rupia 2 ¿Sabe? El TELAF, 300 bolas Es que depende de como te guste Ador, que ese mouse está hecho para agarre de palmas Pero no es de que, ah, no, ni madres, no lo puedes usar si es Cloud Balls, no es así Pero si te gusta, dale A ver, a ese sereno, ching, furry, te vas a volver furro si usas ese mouse A ver No, pero igual el donde consigo, también, es el de abajo Intel, ah man Ah, o si no, Kemic, Kemic te lo dio a tu casa y es el, y tiene el inventario Intel, ah Pote Comprate, yo si, por tu agarre yo te diría que el G-Pro Ah, ya, 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 ya El G-Pro de G203 Ah El, o sea, diría que también el... ¿Vos si no te haces lo de G203 ahí, man? Eh, le chingué las pumitas, ¿no? Las detrás Segundo modo, a vos y el pinche Black, al, al minito que se le jodía a vos No cae cuando dice Que pido Todo por usarlo en el escritorio, solo así Que triste Claro, si ha sido Eh, voy Realmente, yo mismo... Sí, es que una raja estaba Capaz con superglue se arregla ¿Cuánto querías gastarme o no importa? Vale, pita Que no sea mil pesos Me va a dejar arreglar el G203 o... Partida encontrada ¿Cómo? ¿Cómo se los va a mandar a traer Geni? O sea, a veces Kemic si vende de todo Estoy viendo aquí y no veo nada chido, solo hay los números que tengo Sí, hay... Ah, puta Hay existencias, ¿no? De verdad es que ninguna tienda vende buenos monitores, ¿no? Esto ahí Ahorita no, Sereno, Intelapes es lo único que hacen, me meten ahí Y... ¿Se creen que ya no soy lo que era? Pero me sé todos los trucos ¿Pues se armen de los sumodos? Ah, ver... ¿Ya ves que es que firma? Bueno ¿Cómo se llaman de vuestra bajada de gama? ¿Se me olvidó? Click Click Ahí no hay monitores, ¿no? La tienda avertería la bendición, dice Pumas, puse click y me salió una... Una... Una John Yo miro que click trae buenas chivas, pero... Pumas, Sereno ¿Vos quiénes son los dueños de click, no sabes? ¿De? ¿Quiénes son? Eh... Images que son... Escutillapas a capas, no, no sé No sé No sé No son muy turcos como los... No, son tres hermanos que... Querían emprender y... Entre los tres se metieron la... No sé qué hicieron Es que siempre... Hoy no morirá nadie Yo sé que como si... Capaz tenía como que... Los mismos... Los mismos socios y toda esa onda, no, 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 no... Acordaste que... Mi distribuidor oficial... Casi que en la tienda... Es de Incoment, ¿Vos? Sí, Incoment, ¿Vos? O sea, básicamente... Incoment, donde... Los van a comprar todos... Ajá, sí... Los van a comprar todos... No van a comprar variantes... No sé... ¿Esa es una tienda o algo así, no? Eh... Es un... Distribuidor de mayoristas... Ah, se lo vende por mayor... Ahí puedes comprar cosas baratas, pero sí... Necesitas tu código mayorista con ellos... Oh, ese... Oh, ese... ¿Voy a...? Yo voy en B, entonces... Ah, sí, es cierto que es de suma... ¡Cortina de humo! Este es el Alfredo... Se metió atrás... Y mi nina... Y mi nina... Sí... ¡Me llevo al enemigo! Están entrando... Spike colocó... ¿Dónde está el pedo? Sí... ¿Dónde está el pedo? Sí... Solo queda un jugador... Qué asco... Ahí vieron el teclado Red Dragon... No tiene números a los lados... ¿Cuál es el pequeño? ¿El moho? Es así... Hay muchas kilos así... Cipher... Dime dónde estás... Y yo me encargo... Es un... Red Dragon... Pero... No tiene los... Tecla numeral... Es chiquito... Tres cincuenta... O está mal... Hay un Red Dragon... No recuerdo qué modelo es... No sé si todavía estabas... Pero le puedes cambiar los switches... ¿Verdad? Literal le trae como cuatro switches de repuesto... Y... Una onda para que se los cambie eso... Que no pare la sanación... Un bot... Sí... ¡Cortina de humo! Aquí... Voy a hacer veinticuatro botas... Segra... Veo a alguien... ¡Ardiente! Sí, 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 sí... ¡Apartad! Spike plantada... Hasta luego... No... Probará... Empezar así la mitad... Dale, dale... Ahí vas, ahí vas... Ahí está... Ahí vas... El... Llevo a la mitad... Ahí está... Ahí está... Ahí está... El... El... Ahí está... que es... Que es... Se... Como se mueve... El mismo que yo tengo en el El mismo que yo tengo en el El mismo que yo tengo en el Cual? Firmes Ayjue Cortina de humo Aquí Aquí Gente C Enemigo asesinado Enemigo detectado Me he llevado Unos limpiais Unos limpiais B A Gente M Gente para acá Para si Voy a seguir viéndome Aquí Viene Viene Cortina de humo Quedan 30 segundos Uno menos Sin rencores Spike colocada Alarta Solo queda un jugador Me hubiera quedado bien Hubiera subido brainlast Seguimos 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 Me voy para Me voy para Para entonces porque solo hay uno ¿Pueden flanquearles? Me metieron un inhumo aquí de esos que se ponen Mucha gente parada Había gente pero no había Hombre la Fasech y el arquero ¿Qué puta Fasech ese no hay? No sé que hay el arquero Es que es peruano ese No, ese me parece una como venezolano Nah, pero es peruano Si no Enemigo, a ver, ¿dónde anda todo el mundo? Cortina de humo Enemigo Enemigo menos Dos en vez Quedan 30 segundos Tienen que hacer algo, sí o sí Vio a alguien Tres de cinco Quedan 10 segundos Queda un enemigo Ya casi los tenemos Hay que asestar el golpe final Los encontraré Cortina de humo Cortina de humo Gente, ¿eh? Baliza preparada Baliza preparada Eliminado Eliminado Spike plantada Queda un enemigo Disparo a la cabeza Ah, pero esta weá No sé qué hace ¿Esta weá? Esta weá Si no, pero Lo pone en diferentes formas Déjamelo, déjamelo, déjamelo Déjamelo, déjamelo ¿Cómo se la ve? Spike desactivada Spike desactivada ¿Cómo se? ¿Qué lo que hace con click derecho? Ah, ya Mi poder no mengua Si necesitáis ayuda Ahí estaré Este órgano que quemó mi veneno Me estaba bajando vida pero no me mató Si me quemó Me bajó 42 Si me quemó Ahí te sale Ahí te sale Dale tap Y te sale Cortina de humo Enemigo Veo a alguien Veo a alguien Gente o no? Puede que sea C No Me han seguido, ¿no? Me han seguido, ¿no? No Apartad Entran en Entran en las puertas M Gente en serie Por si A la cabeza Me agarraron tetro Entre todos ¿Dónde ese? Si ese Spike colocada Solo queda un jugador Algo como lo que no Algo Cuidado con los flancos Cuidado con los flancos Cortina de humo Enemigo 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 a la vista Puede que se hace otra vez No te escapan Entre ceja y ceja Queda un enemigo No te acaso No tiré de un momento Que... No estoy en la... Cubriendo con mi cerebro Lider Se dice que se viene el lado más Counter ¡Cortina de humo! Hay uno aquí, una escenita una escenita crack Estoy joliendo Has luchado bien Me pongo en un paraíso ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí Están culiados A la verga Necesito, a ver ¿Dónde anda todo el mundo? Tengo mis trucos Prisión activada Me lo muerto, ya estás Eh, en A Veo a un enemigo Solo queda un jugador Quedan 30 segundos Queda un enemigo 3 de 5 Increíble Para mí, siempre es todo o nada Tu red es letal Tu red es letal, soy Madre vio Cortina de humo Oh, eso por esto ha habido ahí Veo al enemigo Te AME Aquí Aquí No hay problema. No hay problema. Por esto, somos un equipo. Ni idea, eso es de que con ese... Bueno, como dijo el Faos, con ese santo de que tienes que saltar. Porque está como que más agilidad. Sí, bueno. Mira cómo se retuercen. Cortina de humo. Aquí. Aquí. A la cabeza. Aquí. 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 Cuidado. No, hombre. Hay que checar ahorita. ¡Que se abra el cielo! ¡Largo! ¡Ah, que estoy ultra-light ya! Solo queda un jugador ¡Puedo caer la! ¡Tranquilos! ¡Estoy de vuestro lado! ¿Verdad? Se hizo mierda el click Pues... De momento, niño, lo puedo hacer si querés Es prestarte el que el otro que tengo ahí En lo que compras Está aquí ¡Suscríbete al canal! ¡ dobro! ¡ da кровi ¡ da кровi ¡ mendad! ¡ dobro! Gracias.